Toca a Villagra después de pillar la pelota poniéndola para Gattoni Gattoni la cambia para Simón, la tira Simón, Simón juega la pelota adentro para Lanzini Le quedó para Solari, ¡el arco! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡River Santiago! Solari lo festeja en otro lado, pero lo hace Pablo Solari aquí en el Monumental con un remate furioso y vigoroso en una carrera vertiginosa contra el área del equipo paraguayo metiéndola en el ángulo de Olbeira y para marcar el primer gol de River a los 26 minutos del primer tiempo otro River más ágil, músculos más rápidos y un equipo más dinámico en esta pretemporada gran definición del misil de Arizona que por fin pudo marcar River 1, Olimpia de Paraguay 0 y le rompió el arco nomás al primer palo, el del arquero que cuando voló ya era tarde fue un muy lindo gol, muy rápido que más tantuó uno que Aliendro que había cortado Villagra otro equipo, otra cosa, más rápido, más intenso 1 a 0 Solari al primer palo, al ángulo 1 a 0 gana el equipo de Micho la pone para Simón, Simón juega la pelota para Solari viene Solari contra la derecha la tiene el de River la pone para Simón, para Solari para el toque de Lanzini para Solari, está en el área y está ¡GOL! ¡Colidio! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de River el Facu! ¡Colidio! una muy buena jugada de River colectivamente a toda velocidad a puro toque gran precisión gran penetración de Solari por la derecha el centro justo al medio para que la empujara Facundo Colidio para que River marque el segundo grito del partido dos minutos del segundo tiempo River 2 Olimpia del Paraguay 0 un golazo golazo, golazo la tocaron todos precisión, velocidad el toque de Lanzini fue genial genial fue muy bueno creo que fue lo mejor que vi de Lanzini desde que llegó ese toque toque Solari pero ya venía de atrás la jugada con Mastantuono con Simón la tocaron todos velocidad precisión definición 2 a 0 viene para marcar Capazo en Paraguay en Olimpia corre vuela Solari Solari buena espera Colidio para el tercero que sea que sea que sea gol gol de River Colidio el Facu Colidio el Facu Colidio para marcar el tercero para River se equivocó en la mitad de la cancha el equipo paraguayo voló Solari contra la derecha de lo mejorcito de River Solari en este partido y a los 20 minutos definió con una gran serenidad el Facu Colidio River marca el tercero River 3 Olimpia de Paraguay 0 bueno Solari hizo un gol en el primer tiempo al ángulo y dos asistencias figura en River figura Colidio bien Mastantuono bien Pablo Díaz otra vez en velocidad tras aprovecharse de ese error de Olimpia corrió Solari centro Colidio hizo todo bien se enganchó le dio de zurda y River gana 3 a 0 gano River 3 a 1 en Radio del Plata en Radio Top en las redes sociales en River Monumental va el comentario final del turco chataz auspiciado por Productos Plásticos Colombraro como dije recién cuando terminaba el relato delito a casa los 60 mil hinchas de River se van más tranquilos los que están en casa también escuchando la radio es un amistoso ni un desastre la otra noche ni una máquina hoy tratar de mantener el equilibrio en un partido que es preparatorio pero deja cosas por contar y cosas por decir este partido primero de muchas modificaciones tácticas que a mí me encantan que a veces marean un poco tanto cambio en el segundo tiempo tantas variantes variantes de nombre variantes de esquema después son gustos para el mío el que mejor le queda arriba es el 4-3-1-2 jugar en rombo como lo hizo en gran parte del primer semestre rombo es 5 interior derecho izquierdo volante el nombre que quieran y un enganche más dos puntas arrancó 4-2-2-2 con doble enganche doble 5 a mí el doble 5 no me gusta no, no a mí no me gusta doble enganche y dos delanteros por eso el 4-2-2-2 en el segundo tiempo ya buscando posiciones a determinados jugadores también modificó línea de 3 5 volantes 2 delanteros debutó Vareiro la ratificación del amor que le tiene el hincha de River a Paulo Díaz Paulo Díaz juega todo serio y todo bien para Paulo Díaz es lo mismo un amistoso que un partido de Copa Libertadores me gustó el arranque me gustó Gattoni también Ledesma también Ledesma el arquero tuvo un par de errores chiquitos puntuales en el segundo tiempo una mala salida un mal pase nada más después bien con los pies Colidio fue figura hizo dos goles Solari fue figura hizo un gol y dos asistencias me gustó mucho más Tantuono me gustó más Tantuono me gustan me gustan a mí los jugadores que te encaran que van para adelante que te apuntan que te apuntan y van así así jugó River le falta Armani le falta Borja le falta Armani le falta Borja no va a estar Echeverry debutó Vareiro pero yo creo que a River le falta un volante más no sé qué pasará con Valentín Gómez no lo sé si va a llegar o no yo creo que lo único que le falta es asentar a un 5 a un 5 hoy Felipe Peña Vigafore cuando jugó él solo de 5 jugó bien solo de 5 1 después jugó de Libero no sé quién se va a quedar con el puesto porque hay puestos que están vacantes todavía el lateral derecho es 1 no sabemos si es este Simón si va a ser Bocelli pero jugó Simón el lateral izquierdo va a estar claro es Enzo Díaz los centrales Pablo Díaz Gattoni a no ser que llegue Valentín Gómez pero hoy son ellos dos le gana Gattoni el lugar a González Pires el 5 es un tema Mostantono se está ganando un lugar Aliendro jugó bien jugó bien de interior no de doble 5 jugó mal el primer tiempo Aliendro levantó y cuando levantó lo sacó pero Aliendro de doble 5 porque hay tanto nombre en ese repaso de Mostantono de enganche de Mostantono de interior lo dicho de Colillo de Solari y después entraron Roberto y Vareiro hay material se está armando estábamos nerviosos hablábamos de incorporaciones pero no de refuerzos de incorporaciones pero no de refuerzos y no me voy a olvidar de Lanzini que hoy jugó algo más un poco mejor pero se necesita mucho más de Lanzini para que el medio campo de River que hoy fue más ágil es verdad más rápido es verdad más intenso es verdad necesita de esa movilidad de los volantes que hoy lo tienen más Tantono algo de Aliendro poquito de Nacho y casi nada de Lanzini ahí a River le falta en ese lugar pero a casa el hincha de River se va más tranquilo el que está en casa está más tranquilo porque se vio no por el resultado sino porque se vieron cosas similares a las que al hincha de River le gustan sociedades paredes situaciones y goles cosas por corregir claro vendrá la hora de la verdad domingo domingo tres de la tarde en el monumental contra Lanús y después lo que todos esperamos partido de ida copa libertadores ganó River tres a uno que lindo es ganar tres a uno aunque sea un amistoso en el más monumental victoria de River comentada por el turco chataz en la noticia mundial de estas horas o de estos minutos es el disparo que ha recibido en una de sus orejas el candidato a la presidencia en los Estados Unidos Donald Trump es cierto nosotros somos netamente deportivos pero si desde algún lado podemos informar mi querido Francisco sobre lo que se está viviendo en los Estados Unidos con este disparo que habría recibido Donald Trump en una de sus orejas y que conmonciona realmente al mundo entero sabido es que uno siempre dice el país de la seguridad pero pasa en cuanta cosa se le ocurra aquel que quiera atentar así que estaremos atentos a todo esto